para ser considerados buenos españoles, a sometimiento y obediencia al nacionalismo, ya entrada a la democracia y ya en plena democracia y desde luego hoy mismo también. Claro, hoy ya no te llaman paqueto, pero si no eres nacionalista, porque esta es una asociación que también tiene su interés, si no, o sea, los apellidos vascos no pueden, no, para el nacionalismo no son el único límite, porque es que entonces no habría, no hay suficientes, porque realmente la seña de identidad de los vascos es el mestizaje, la verdadera seña de identidad de los vascos es el mestizaje, la población vasca se multiplica gracias a que llegan inmigrantes primero a las minas y después a la industria, entonces la característica es el mestizaje, entonces los apellidos solo no son suficientes porque entonces no llegarían a todos los sitios, pero si te han acogido, si te dejas acoger en su casa, si te conviertes en alguien de la tribu, en alguien del rebaño, entonces ya dejas de ser maqueto, aunque seas, en fin, un recién llegado, pero eres de la tribu, eres desconvertido a la religión verdadera.